Cuando das amor de más Cuando das amor de menos Y exageras los sonridos Se pasan los detalles Sin querer Cuando falta voluntad Y el no sé qué Cuando no te enteras Que se fue Se acaba lo que a gritos Por un eterno amor Como se acabó La primavera en el desierto Se murió de pena La ilusión Y la alegría Vino el desamor Un día entre los dos Se acaba porque ya no aguanta más La piel Se acabó el dolor Porque no habrá dolor más grande Nos unió el amor Nos unió el adiós Vino el desamor Entre tú y yo Cuando eliges por orgullo Lo que es mío Lo que es tuyo Y ya no es tuya la necesidad Cuando no hace falta hablar en todo el día Cuando un libro es tu única verdad Se acaba lo que a gritos Se acaba lo que a gritos Por un eterno amor Como se acabó La primavera en el desierto Se murió de pena La ilusión Y la alegría Vino el desamor Un día entre los dos Se acaba porque ya no aguanta más La piel Se acabó el dolor Porque no habrá dolor más grande Nos unió el amor Nos unió el adiós Vino el desamor Entre tú y yo Entre tú y yo ¿Qué te pareces, mi mambo, Claudio? Mata, mata, tanito ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! Se acaba lo que a gritos Por un eterno amor Como se acabó La primavera en el desierto Se murió de pena La ilusión Y la alegría Vino el desamor Un día entre los dos Se acaba porque ya no aguanta más La piel Se acabó el dolor Porque no habrá dolor más grande Nos unió el amor Nos unió el adiós Vino el desamor Entre tú y yo Amor Amor